Ante la nula intención de las autoridades por darle mantenimiento a las vías carreteras y el riesgo que corre su familiar como conductor de transporte público, la familia de María Marrufo se ha dado a la tarea de utilizar su día de descanso para rellenar los baches y desfondes en el tramo carretero Laguna Guerrero-Raudales. Los domingos que el chofer dice que descansa, él va a rellenar hueco. Tenemos que acarrear lo que son tierra, piedra, agua, aceite quemado, para que se haga compacto en la tierra y se rellenen los huecos. Porque si no, en donde viene la lluvia, los lava y se van. Entonces, sí se han ido rellenando huecos, pero son demasiados huecos que hay. Comentó que esta vía carretera lleva años sin recibir mantenimiento y debido a que los accidentes están a la orden del día, han decidido emprender esta labor. Afirmó que se enfocan en atender principalmente a aquellos de gran tamaño y profundidad, pues, a decir de María Marrufo, hay de todos los tamaños. Hay grandes, sí hay grandes. Ahora sí como dicen, hay de todos los tamaños, pero ahora sí que están profundos en los huecos. Nada más lo que es mi hermano, mi sobrino y yo. Llevamos un carrito que con trabajo y lleva, llevamos cubetas de tierra con trabajo y las llevamos porque es un carrito. Es un Chevy que no tenemos camioneta ni nada y somos los tres que... Para Notivisión, Rosy Dorado.